¡Muy buenas gente! Hoy os traigo la estrategia para Chansey. ¿Qué pasa? ¿Se ha puesto de moda usar prevoluciones? Venga, venga, a ver qué nos ofrece. Tipo normal. La verdad es que este es uno de esos Pokémon que le pegaría al tipo Ada. Pero así ya está bastante bien. Solo tiene debilidad a lucha e inmunidad a fantasma, pero ninguna clase de resistencia. Vale, simple. Podemos pasar ya al sexta de... ¡Para ahí! ¿Qué hace un Pokémon sin evolucionar con 250 PS? No, en serio. ¿Qué demonios es esto? Su ataque y su defensa son un insulto a la humanidad. 5 en ambas. Un ataque especial bastante cutre de 35. Pero 105 en la defensa especial es una salvajada por sí sola. Pero es que 250 de PS. Lázale los rayos que quieras, las ondas certeras que quieras, todo lo que quieras. Chansey no va a caer. Y 50 en velocidad, pues... Bajito, la verdad. No es mucho, pero... Ahí está. Vale. Creo que ya veis un poco cómo va a ir la cosa con este Pokémon y por qué se puede utilizar a él en vez de su evolución. Con tantísimos PS, una mejora sustancial en las defensas afecta muchísimo. Tanto que aunque Blissey tenga más defensas y más PS, el cambio es tanto que Chansey tiene más aguante en la práctica. Es cierto que su defensa física es una basura, pero si entrenamos a Chansey en PS y defensa, es que aguanta, aguanta lo que sea. Sus habilidades serían Dicha, que duplica la probabilidad de activar efectos secundarios al atacar. Por ejemplo, usa rayo, tienes el doble de posibilidades de paralizar. Cura natural sirve para curarnos del envenenamiento, la parálisis o de lo que sea simplemente con volver a la Poké Ball. Y alma cura puede curar estados alterados de los aliados al final del turno, pero no los suyos propios. Así que solo es una habilidad útil para dobles. De modo que, empecemos por ahí. Chansey puede aprender pulso cura, con el que restaura un 50% de los PS de un aliado. Refuerzo para aumentar el daño que reparte, y gruñido o encanto para reducir el ataque del enemigo. Puedes completar este set de apoyo con protección, amortiguador, aromaterapia o reducción. Porque sí, Chansey aprende reducción. ¿Os parece ya de por sí un Pokémon difícil de debilitar? Pues temed, temed, porque con reducción es todavía peor. Aunque tened en cuenta que un buen cuerpo pesado, golpe cuerpo y demás lidian la mar de bien con esta táctica. Además dos Pokémon con Vistarince o Indefenso, así que no os confiéis solo por llevar esa cosa. Luego volveremos a las tácticas asquerosas de Chansey. Pero por ahora sigamos con sus funciones de apoyo, que no se limitan precisamente a dobles. Con campana cura o aromaterapia, ambos movimientos huevo, Chansey puede curar los estados alterados de todo el equipo aunque estén en la Pokéball. Normalmente la opción de curación de este Pokémon sería amortiguador, que funciona como recuperación. Restaura un 50% de los PS. Pero para este caso concreto, Deseo es una opción muy buena. Deseo también restaura un 50% de los PS al Pokémon que lo utiliza, con la diferencia de que va con un turno de retraso. Es decir, que lo utilizas y no es hasta el final del turno siguiente que se cumple el Deseo. ¿Os parece una cosa mala? Y si os digo que podéis cambiar de Pokémon y el Deseo curará al siguiente Pokémon en entrar al campo. Además, con los PS exageradísimamente altos de Chansey, incluso la mitad de sus PS puede servir para curar al máximo a otro Pokémon que estuviese al borde de la muerte. Si queréis curaros sí o sí con Deseo, podéis combinarlo con Protección y podéis ir haciendo daño al oponente con Tóxico o con Movimiento Sísmico, que aprende como Movimiento Huevo. Otra forma de aprovechar sus altísimos PS es con Contraataque. Como la peor estadística de Chansey es la defensa física, aparte del ataque, la mayoría de gente intentará atacarlo por ese lado. Pero somos tan resistentes que deberíamos aguantar la mayoría de golpes físicos aunque fuesen muy fuertes. Podemos utilizar entonces Contraataque para devolverles el golpe con el doble de potencia y eliminar sí o sí a quien sea que ose pegarle a Chansey. Otra idea sería la de ser simplemente Pokémon imparables. Rizo Defensa suple nuestra pobre defensa física, haciéndonos todavía más inmortales. Entonces, Reducción y Paz Mental son otras formas de aumentar nuestro aguante. Y Amortiguador es una forma muy fiable de restaurar nuestros PS. Con una protección por ahí o una campana cura por si los cambios de estado, Chansey es un Pokémon prácticamente inmortal. El problema es... ¿Cómo nos da eso a la victoria? ¿Cómo debilitamos nosotros al rival? Ahí entran Tóxico o Movimiento Sísmico. Ventajas y desventajas de cada uno. Muchos Pokémon pueden llevar Tóxico, así que tampoco es que Chansey vaya a hacer algo súper especial por llevarlo. Y es inútil contra los Pokémon tipo Acero y Veneno, además de aquellos con Inmunidad o Muro Mágico o Antídoto. Además de aquellos con Inmunidad, Muro Mágico o Antídoto. Pero el daño será cada vez mayor y seguirá haciendo efecto aunque debiliten a Chansey. Movimiento Sísmico es inútil contra los Pokémon tipo Fantasma, pero es una cantidad constante de 50 de daño, ignorando completamente debilidades y resistencias. Aunque esto significa que si el rival tiene una buena forma de curarse, 50 APS no supondrían tanto para él. En mi opinión, Movimiento Sísmico funciona mucho mejor, pero hay contextos en los que interesaría más Tóxico. Campana Cura es también un movimiento relativamente desprendible, pues podemos cambiar de Pokémon en cualquier momento y curarnos con Curra Natural. Otros movimientos de apoyo que puede prender Chansey son Gravedad, que hace que todos los Pokémon estén pegados al suelo, eliminando inmunidades a tierra, campos y demás, aparte de reducir a la mitad su evasión. Tumba Rocas u Onda Trueno pueden reducir la velocidad del adversario. También entran en su arsenal Velo Sagrado, que protege a todo el equipo de estados alterados, y Pantalla Luz, que aumenta la defensa especial. Igual que antes mencioné, Gruñido, para reducir el ataque de los rivales, también puede prender Látigo para disminuir su defensa. Eso a Chansey no es que le interese mucho, pero sí que puede venirle bien a sus aliados. Y gracias a su preevolución, Japini es capaz de prender Encanto, que baja a dos niveles el ataque de un único objetivo. Copión, para replicar el último movimiento usado, y Beso Dulce, con el que confundir al rival. Aunque puestos a confundir, Contenero es también una buena opción. Lo que estaría mejor si tuviera más precisión sería Canto, con el que puede dormir a sus adversarios. Descanso es también otra opción interesante, que nos cura por completo todos los PS. Nos deja dos turnos dormidos, cosa bastante útil si acabamos en una situación de guerra de PPS, y en cualquier momento podemos volver a la Pokeball y curarnos mucho más rápido. Su cobertura ofensiva no es que sea realmente mala, pero no tiene un ataque especial particularmente alto, y a la larga hacemos más daño con movimiento sísmico. Su objeto, obviamente, debería ser el mineral evolutivo. Si quisiésemos darle otro, ¿por qué no utilizar entonces a Blissey? De naturalezas, o Serena para aumentar su defensa especial, o Osada para exprimir cada punto que queramos a su defensa física. En ambos casos, lo que más recomendaría sería entrenarla puramente en PS y defensa. Ya tiene una buena defensa especial con la que empezar, pero también podemos subirle aún más la defensa especial, y que se convierta en nuestra muralla especial. Por supuesto, si fueseis a hacer un equipo de espacio raro, podríais soltar por naturalezas que bajen la velocidad. Chansi es de esos Pokémon que me hacen decir ¡Ugh! ¡No, por favor! Aguantan lo que no está escrito. Una mofa los pueden utilizar fácilmente, pero aún así son Pokémon muy peligrosos. Por fortuna, Dejarme también rinde buena cuenta contra Chansi al quitarle una enormísima parte de su aguante. Y si tenéis a alguien con dividido de olor, es salud gratis, básicamente. Disfrutad buscando a esta pequeña alma caritativa que donará esos nutritivos huevos a aquellos hambrientos. Mmm... ¿Ahora qué lo pienso? ¿Cómo de rica tiene que estar una tortilla con el huevo de un Chansi? Os dejo ya, que se me está abriendo el apetito. Pasadlo bien con vuestros Pokémon y chao.